La mañana es complicada en la avenida que tapó, y tú escuchando el cafecito, qué combinación. Amigas y amigos, un día como hoy, especial, un día de fiesta, fin de semana largo, lunes, declaración, como se llama, rendición de cuenta del presidente de la República y todas esas cosas. Chévere, qué bueno, estamos todos en la casa, digo. En la casa regularmente están los que no quieren estar en la casa, casualmente. Regularmente está hoy en la casa, lo que ya está en la casa. Y lo que se fueron regularmente es porque lo hicieron y se fue regularmente. Ahí hay muchas cosas que se dan. Y de eso vamos a hablar hoy con el experto sociólogo popular que conoce todo comportamiento psíquico, social y de idiosincrasia del dominicano. El ingeniero Valsi Peralta, cacharrá. Ingeniero, ¿cómo está usted? Bien, te sabes que de unos días para acá yo, basado en el soporte de los años que he vivido, me la he mantenido aconsejando gente, enderezando gente. Y aquí va un consejito para ti, Manolo. Gracias, gracias. Adelante. Cuando no tengas con quién hacer el amor, recuerda que la solución podría estar en tus manos. Eso es como cuando la justicia no se te hace justicia. A justicia por tu propia mano. Dice en el ovario, apuñaléate tú mismo. Sí, hazte un selfie. Hazte tu selfie. ¿Cómo debe ser? Eso no lo quita. Manolo, no hay religión que quite eso. Hasta ello. Y mira, lo peor es cuando la esposa te sorprende y dice, caramba, ya tú no estás de eso. A mí me hagas ya. Tú, tío. Manolo, lo único que se me ocurrió fue decirle, yo me baño a la velocidad que yo quiera. Ok, no me digas que entregándote que tú estás. Sí, pero nomás te te entregamos. Ya, ya, ¿no? Entonces lo grande, que se condolió de mí. Ajá. Y cuando llegamos al terreno, me dice bendigo y paz que ya hay cojo. Mi amor, ya, déjela fuerza en el gimnasio, acuérdate. Yo nada más traje. Yo nada más no con el vicio, pero no traje ni popor ni cigarro. Nada más no con el vicio arriba. Bueno, señores, vamos a hablar, por favor, de lo bueno y lo malo del fin de semana largo. Lo bueno y lo malo. Que comienza el fin de semana largo, comienza mortificante, para los que no tenemos cuatro. Porque ella, yo no sé de dónde que ella oye, clarito. El 27 lo declararon día de fiesta, cae el lunes. O sea, fin de semana largo. Siempre ha sido día de fiesta, el 27 de febrero, cae el lunes. ¿Qué iremos a hacer? De eso, ella comienza a anticiparte lo que quiere. Manolo, yo te oigo a ti hablando de lo bueno y lo malo. De fin de semana largo. Pero Manolo, si tú te pones a revisar, nada más hay una sola cosa buena. Ajá, ¿cuál? La única cosa buena es que ella se vaya a poner a su mamá y te deje solo en la casa. Porque oye, Manolo. El problema es que al hombre no se le puede dejar solo porque el hombre es como el niño. Ajá. Cuando tú no lo sientes, tienes que ir a ver qué está haciendo. Tú tienes que. A ver que tieneslo vigilado, como los niños. Si tú no lo sientes, ve a ver a ver qué está haciendo. Hay hombres solo que la esposa se mueve y le van a dar. Uy, vigílalo. Y si es un carajito de estos que son, como los carros con aire. Como. Sí, que es donde quiera dejarme mojado. Sí. Tú sabes que es un carajito. hay unos carajitos hay unos carajitos entonces lo grande es que ellos me dan al piso y ahí mismo rebalan y se matan ahí mismo sí, completo problema y solución porque entonces oye una cosa Manolo lo único bueno es cuando ella se va para donde su mamá, para donde su familia y tú te quedas en la casa porque si se quedan los dos en la casa oye bien tú tienes que estar claro dónde está la llave Tirson tú tienes que estar claro dónde está la llave Pico de Cotorra dónde está el martillo dónde está el taladro y pa' qué Manolo y tú has visto una casa que sea feliz aunque sea de rico Manolo aquí no hay pero yo cuántas llaves hay aquí como ocho llaves y hay siete lagrimeando oye Manolo pero la casa de todita la casa de pobres las llaves las llaves están como en los velorios lagrimeando todita lagrimeando entonces si tú te llevas de contratar una gente que venga a resolver tú te fuñes a veces el seguro te lo cubre el seguro te dice ya usted agotó todas las cosas del año pero van tres días pero sí pero tú es seguro mi amor la mujer suya ha llamado todas esas veces en tres días se te agota la pobres pero tú sabes que cómo empieza regularmente cuando el fin de semana largo su otro día de fiesta el día de fiesta increíble a ti no te despierta el despertador porque tú no lo pusiste pero te lo despierta un ella sacudiendo con un pantalocillo tuyo sacudiendo sí porque eso es lo más dulce que hay lo más dulce echando agua y prendiendo luz y de paso acompañado con maldiciones para casa no porque que si yo no la limpio no la limpia nadie pero nada más somos ellos pero Manolo pero a que tú no sabes también porque ella coge pique ella coge pique porque ella organizó que nos íbamos de fin de semana yo le dije que no había cuarto entonces oye lo que sucede ella empieza a trapear el suape se engancha de de una pata de comedor y según ella le deja al once lleva una lámpara carísima que está guindada porque lo que te digo una mujer rabiosa Manolo no hay forma de que nos rompa una vaina el perro tiene que le da su pata y a la niña hay que ponerse la leja porque la peina y la jala la peina y la jala porque ella está aburría oye para peinarte no mi amor así tú no vas a peinar la niña tú lo que quieres es usar la niña el pelo de la niña como terapia como terapia yo escuché a la vecina los otros días los otros días al lado que le dijo venga a peinarte cuando se te vaya y pique como porque la conoce porque la conoce la vaselina no corre con pique también que ella como tú le dijiste que no no íbamos a salir porque no había cuarto ella vincula cosas que no tienen que ver con el dinero ah que no hay dinero para irnos a fin de semana pero hay dinero para tú ver juego en televisión hoy te cobro por ver juego ah para irnos a fin de semana no hay cuarto pero sí para tú ver tu juego en televisión para eso sí hay y tú con la boca como un tirapiedra por darte una currada dos dedos de romo que tú tienes allí pero no se puede beber ni un romo ni que tú no lo hayas comprado para eso que tú sirves para beber para beber para beber si tú tienes pero tú tienes esa botella ahí o sea tú no la compraste tú lo tenías ahí ah para eso si tú tienes si tú pones una musiquita y bailas sí porque a ti te alegra que esté muy chonclado en la casa sí sí Manolo a mí tú sabes para bailar si tú tienes dinero pero para eso para bailar pero es que para bailar no se gasta dinero en la casa la mía la jodí los otros días Manolo sí tú sabes que las mujeres las mujeres ya te llevan la greca para que tú se la detapes porque ellas no pueden pero de noche te arrancan la sábana con una fuerza con la misma fuerza que ellas pueden abrir la greca sí porque cuando la mujer está molesta desarrolla superpoderes sí la mujer cuando está contenta contigo ella llega a la casa con un monedero y te dice ayúdame que usted estropea y tú la ayudas y le coges el monedero sí 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 y cuando ella está molesta contigo ella llama ella misma de los suyos con su cuantos ella llama al delivery se echa el botellón de agua a los otros sabiendo que ella está reciendo una cesárea ella sabe que la cesárea le suena cuando ella cambia ese botellón sí sí pero ella a ver si me muero yo porque yo estoy viva de más sí sí carga al niño carga la cubeta habla por teléfono cocina mueve el caldero se echa el tanque al hombre porque está brava contigo sí no pediste nada ella desarrolla superpoderes desarrolla eso Manolo y líbrate tú de toparle cuando ella hace un cigarrillo con ella misma ¿cómo hace un cigarrillo con ella? oh ya se acuesta enrollar arropar arropar oye ella ella se acuesta Manolo que se ha enganchado que está y cuando hago así trato de jalar la sabana de arriba y veo que le traiga así digo no déjame yo busco otra sabana ah pero entonces ella tiene una particularidad de que hacen todo lo que a ti te molesta porque está molesta contigo fácil de explicar se pone una licra ese día que a ti tú le has dicho no te pongas esa licra blanca que tú sabes que tú eres prendía y eres frentúa frentúa no se puede se pone una licra blanca se pone unos pantalones que ya no están de su edad unos pantalones que ya no son porque hay patrones cortos que no son de mujer casada es para maltratarte en contumacia habla al lado tuyo y te acaba al lado tuyo hablado por teléfono ¿dónde voy a estar mi amor? aquí en la casa como siempre es una desgracía y te meto que desgracía porque los cuantos no son para la familia los cuantos son palas de la calle pero oye esa vaina Manolo oye lo que me pasó a mí yo en una ocasión se me fue la mano con la hora pero yo sabía que se me había ido la mano con la hora porque yo le dije prepárate para tres de la tarde que yo te paso recoger eran las siete ya ella se había peinado se le había dañado ya ella un paquete de cosas que tenía cuadrada se le habían descuadrado pero yo me paro en el semáforo y llamo a un tipo de los que vende flores y le digo dame una puchita de flores ahí de esa y vengo con mi florecita a la casa pero me la pongo aquí atrás y le digo adivina adivina lo que tengo atrás me dice el c*** digo no aparte de eso Manolo métele un pito a eso pues yo tenía que decirlo como pasó pues yo te digo a ti Manolo pero Manolo te digo una cosa la vida hay que vivirla como tú como yo porque tú has hecho tú has hecho Manolo como el equipo de balonceto juegan un cuarto y descansan pero yo llevo una vida de béisbol mi Anolo hasta que no termina no pero tú agarrate y esa es mi herramienta tú le puedes decir a lo que llegue mira mi deporte es el balonceto el balonceto son cuatro cuartos y va uno y va uno y se pide tiempo y se pide tiempo hasta que aparezca un diputado que se digne y someta un proyecto de ley que la vaina sea como lo alquiler de casa tú alquilas una casa por un año por dos por cinco se vence el contrato y tú lo renuevas siempre y cuando te sienta aguto ahí es la cosa entonces así que usted lo quiere así que usted lo quiere sí Manolo porque fíjate una cosa realmente hay que hacer pausa Manolo aquí no hay una región del país que no tenga un parador en el camino es verdad es verdad es verdad aunque sea como que se llama orillándote aunque sea orillándote Manolo pero mi amor óyete una cosa cuando tú vas para el sur después que tú vas a la bajada que ese carro caliente esa banda de frenos que es lo primero que aparece un parador ahí después antes de aso de verdad ahí el vehículo descansa para tú seguir entonces la vaina y aún al que al que lo condena a prisión lo dejan salir al patio sí haga lo que tú hayas hecho un patio a coger fresco ¿me entiendes? porque uno lo necesita yo sé que cuando eso se apruebe ya yo voy a estar que no me voy a creer por ejemplo que yo le digo mira vamos a durar un año y al año volvemos seguimos esto pero dame un año es que ya sabe que usted no va a volver oye dame un año usted se va a encontrar las vacaciones buenas para yo así que el trabajo guste más que la vacación oye Manolo porque oye usted que sucede mira yo que soy un hombre que ya llevo 34 años con la mía Manolo yo estoy ya yo estoy ya tan acostumbrado que los otros días escuché yo a la vecina de ahí peleando con el marido y yo fui busqué su ápice aquí y yo estaba solo aquí Manolo yo estaba solo aquí es que si anuncian tormenta usted sale a comprar y se prepara para que no lo agarre la tormenta sin preparación ahora una cosa también que hay que reconocer fin de semana a largo es que fin de semana a largo hay silencio no hay tapones regularmente lo único que hay multiplicación en las redes sociales del que se fue y si la esposa tuya abrió esas redes sociales maldición mira como está todo el mundo todo el mundo gozando menos nosotros digamos ¿por qué tú quieres? que cierren todas las redes sociales porque nosotros no lo pudimos mirar acá mira como está Gigi Gigi que ni diente completo tiene mira como usted ya gozaste con un río y yo aquí entran a Facebook porque en Facebook en Facebook están los que van a los ríos los que van a la gira los que se van para un viacruci están en Facebook en Instagram están se van para la playa se van para el rizón están repartidos en Twitter están los binchos catillos el narcotráfico organizado está acabando con la sociedad Manolo tú no ves pasándose por programas de televisión pero yo voy a dar yo voy a dar la respuesta el nombre lo voy a dar mi programa es domingo entonces ¿quiénes están en TikTok? hay las chamaquitas los colpecitos los 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 Manolo y una pregunta de la gente de la gente de de TikTok eh es obligado que después que una mujer se sirve así por delante tiene que voltearse de espalda apoyar el fuyín y bailar y eso es así que va yo le voy a hacer una pregunta y dice a Manuel ¿eso a usted le molesta? no no realmente no lo que molesta es tú no poder no 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 no